¿Qué es la realidad de la provincia? Al gobierno provincial, porque realmente la situación es difícil, en un contexto nacional y que no favorece demasiado a la región patagónica y a nuestra provincia en particular, y también expresando nuestros puntos de vista a través de la Cámara de Diputados con nuestros legisladores, temas que por ahí entendimos que debieron haberse manejado de otra manera, hemos mantenido nuestra voz en alto, demostrando que teníamos un punto de vista diferente. Y esto nos ha llevado a estar en contacto con mucha gente, seguimos charlando con distintos dirigentes y referentes de nuestro partido, también pensando en trabajar por la unidad, en tratando de ir construyendo un proyecto serio dentro del partido, que lógicamente que nuestro partido tiene varios potenciales candidatos a gobernador, potenciales candidatos a intendentes en distintas ciudades de nuestra provincia, todos con legítima aspiraciones, pero bueno, ojalá el día de mañana nos encuentre a todos trabajando en un solo proyecto que genere confianza y credibilidad en la gente para que vuelva a confiar en el peronismo, para gobernar la provincia y para gobernar la mayoría de las comunidades de nuestra provincia, así que nosotros venimos haciendo ese trabajo militante, si se quiere, de poder recorrer la provincia, de poder escuchar a la gente, tratando de visitar cada una de las instituciones que en cada uno de los pueblos tienen mucha relevancia, como el caso de los hospitales, las escuelas, las comisarías, la comuna, en algunos lugares existe un trabajo muy fuerte de la asociación de bomberos, en otro lado muy fuerte también el trabajo de algunos clubes barriales, digamos, el contacto permanente con la gente en cada una de las localidades es lo que nos va a dar un poco una idea de cuáles son sus principales sueños, sus prioridades, y bueno, ese trabajo es el que venimos realizando, ya hemos salido en varias oportunidades, hemos salido el año pasado, hemos salido a principios de este año, este año hemos tenido muchas charlas y reuniones con diferentes dirigentes, a veces telefónicamente, a veces con la excusa de un asado poder charlar un rato, pero bueno, creo que de eso se trata, la política es tratar de dialogar, de buscar consensos, no siempre coincidimos con todos, pero bueno, eso es lo bueno y lo sano de esto, poder charlar, discutir y analizar y bueno, ir formando equipos de trabajo que nos ayuden a entender cuáles son los mejores caminos para encontrar las soluciones que los tributenses necesitamos.